Buenas tardes, tenemos el gusto de tener acá el ingeniero Tavera, quien es director de la parte de sismología del Instituto Geofísico del Perú. Él nos va a dar una conferencia muy rápida sobre el silencio sísmico en la costa central del Perú y la posibilidad que tenemos de que se produzca un gran terremoto. Esto que tenemos aquí es el terremoto de Pisco del 2007, ya está la estrellita que es el epicentro y esta es la zona verde que nos dice cuando el área que participó en la ruptura de ese terremoto. Aquí tengo la estrellita también, es el terremoto de Nazca del 96 y esto es todo lo que produjo el terremoto de Nazca del 96. Entre estas dos zonas hay aquí una zona que está completamente sin terremotos, ¿no? Apretamos Nifa, por favor. Y ocurre el terremoto de Ica, ¿no? Del 28 de octubre y prácticamente llena todo este vacío. Entonces, con ese tipo de ejemplo es bastante fácil poder empezar a decir, va a ocurrir un sismo en esta zona, en algún momento hay que prepararse. Entonces, les voy a contar un poco todo esto. Avanzamos Nifa, por favor. Avanzámosnos. Ahí detengamos un ratito. Esta figura que ven ustedes aquí fue publicada en el 2005. En el 2005 decíamos que en Pisco iba a haber un terremoto de magnitud 7.5 por lo menos, un terremoto en Chala, Yauca y un terremoto por debajo de Hilo. Apretamos, por favor. Y en el 2007 ocurrió el terremoto de Pisco y llena toda esa parte de ahí. Aquí ocurrió el terremoto de Ica del mes de octubre. Queda vacío esta parte de Chala y queda también toda la parte sur del Perú vacío para producir un gran terremoto. ¿Avanzamos? Seguimos avanzando más ni más. Hasta aquí otro día. Avanza, avanza, avanza. Con esto del tiempo nos van a votar ahorita. Ahí vas. Terremoto de Haití. Terremoto de Haití. Haití, 2007. 2010. Terremoto de Nueva Zelanda. Este es el más conocido, Haití. ¿Qué rescatamos de aquí? Este terremoto solamente duró 15 segundos. El terremoto de Chile, 150 segundos. El terremoto de Japón, 160 segundos. Pero solamente estoy hablando del tiempo en que la roca se rompe. Si queremos decir cuánto tiempo la gente sintió este sismo, tenemos que multiplicar por 3. 150 por 3, 450 segundos. En el caso de Chile, el suelo se estuvo moviendo. Entonces, ustedes comiencen a imaginar una estructura como esta, por decir, con ese sacudimiento, cuánto tiempo podría pasar para que empiece a rajarse las paredes o a caer las cosas. Otra cosa interesante de esto es que el sismo de Haití solamente produjo una ruptura de 20 kilómetros, nada más. El terremoto de Chile, 450. El terremoto de Japón, 500 kilómetros de ruptura. ¿No? A ver, avanzamos. Avanzamos, avanzamos. Hay más. Regresamos, por favor, si eres tan amable. Fíjense, esta es la placa de Nazca. Aquí está la placa continental donde estamos nosotros. Aquí están miradores más o menos. La placa va empujando, la placa va empujando y todo este continente, la costa, la costa de Miraflores aquí, se va doblando. Porque esto está empujando, se va doblando. El continente se va levantando. Y cuando ya no puede doblarse más, sale disparado, produce el terremoto y todo el continente avanza. Terremoto de Arequipa del 2001, toda Arequipa se movió medio metro hacia el mar. Terremoto de Pisco del 2007, Paraca se movió metro y medio hacia el mar. Avanzamos, Minha, por favor. Terremoto de Chile del 2010, Concepción se fue tres metros hacia el mar. Terremoto de Japón de este año, dos metros y medio Japón se fue hacia el mar. Grandes terremotos, grandes desplazamientos del continente. Avanzamos, por favor. Este es el terremoto de Chile. Fíjense que el terremoto empezó en esta estrella y comienza a moverse por todo esto. Cuando la bola es más grande, es exactamente frente a Santiago. ¿Qué significa? Significa que el terremoto puede empezar en un punto y moverse de arriba a abajo, cualquier distancia. De aquí hasta aquí tenemos 450 kilómetros que este terremoto se movió. Y arriba tienen cuánto tiempo duró la ruptura. Eso significa que el terremoto, bueno, en el caso de Lima no tenemos ni idea de dónde va a empezar el terremoto. Si empieza Fintalcayao se irá para arriba, se irá para abajo, no tenemos ni idea. Pero luego vamos a ver que el terremoto probablemente sea muy grande. Avanzamos. Este es Japón. Bueno, los japoneses, al igual que los chilenos, lograron publicar informes donde decían que iba a haber un terremoto pronto. No hay políticas adecuadas para manejar esta información. En el Japón también dijeron que aquí iba a haber un terremoto de Manitú 8, en esta zona que no hay nada. Avanzamos. Y ocurrió el terremoto este año. Aquí está el epicentro del terremoto. De aquí a aquí hay 500 kilómetros. De aquí a aquí hay 250 kilómetros. 500 kilómetros en el caso de Lima. Viene desde Chilca hasta Chimbote más o menos. Entonces, todo eso se podría romper con un terremoto de Manitú 9. ¿Avanzamos? Bueno, Japón, como les dije, se movió también hacia el océano Pacífico. Se movió dos metros y medio. Avanzamos. Este es el terremoto de Japón. Empieza en este punto y comienza a moverse por toda esta zona. Y arriba tenemos el tiempo que duró el terremoto. Avanzamos, Nifa, por favor. Una cosa es el terremoto y otra cosa es el tsunami. Japón, solamente el 10% de las estructuras tuvieron daño con el terremoto. Lo que produjo todo el daño en Japón fue el tsunami. Y en este caso, si ustedes llegan a darse cuenta, aquí hay un muro de contención que protegía la ciudad de los tsunamis. Pero el tsunami sobrepasó esto. Este tsunami tuvo una altura de 12 metros de altura. A escasamente 150 metros de la línea de costa, se encontró un auto encima de una casa de tres pisos. Entonces, uno suma y dice, bueno, más o menos 12 metros de altura a la ola. Porque si no, el auto no llegaba ahí. Pero la semana pasada, el día viernes, unos colegas japoneses nos trajeron unos mapas y este tsunami avanzó 4 kilómetros tierra adentro. Tsunami de 12 metros. Un tsunami de 8 metros en el Callao, ¿cuánto va a avanzar? En el caso de Chorrillos, aquí abajo, en el caso de Asia, de Lurín, ¿cuánto va a avanzar? ¿2 kilómetros? Con 2 kilómetros limpia todo, ¿no? Va a dejar todo ordenadito ahí. A ver, ¿avanzamos? Este es el terremoto de Sumatra, 2004. Malitud 9.2. Empezó aquí y termina aquí. 1.200 kilómetros de ruptura. Empezó aquí y se fue hasta acá arriba. Todas estas islas las dejó limpiecitas. A ver, ¿avanzamos? Ahí está el terremoto. 500 segundos duró este terremoto. Multipliquen por tres. Todo ese tiempo el suelo se estaba moviendo. Entonces, si traten de imaginar a la gente cómo corría. Hay que imaginarse las cosas para tratar de prepararse para lo que podría pasar. Avanzamos. ¿Qué pasa en el Perú? Avanzamos. Este es el resumen del catálogo que tenemos nosotros, la base de datos que tenemos. Y esa base nos dice que parece que había un terremoto de Malitud 9. Y según esta base, dice que ese terremoto es el de 1746 de Lima, que hace más de 260 años que no se repite. Ahora, un terremoto de Malitud 5, ¿qué significa? Un terremoto de Malitud 5 libera la energía que libera una bomba atómica como la de Hiroshima. Vamos a empezar por ahí. Uno de Malitud 6 libera 30 veces más energía. Uno de 8 como el de Pisco libera la energía de 27 mil bombas atómicas. Y un terremoto como el de Japón, la energía de 810 mil bombas atómicas. Entonces, más o menos, va a ir imaginándose la cantidad de energía, la fuerza de sacudimiento del suelo para poder producir terremotos de este tipo. Avanzamos. Este es el mapa sísmico del Perú. Entonces, cuando ustedes les preguntan, ¿dónde ocurren los terremotos? Uno mira los puntitos rojos que son los más peligrosos y dice, los terremotos ocurren frente a la costa desde Tumbes a Tatá. ¿Dónde va a ocurrir el siguiente terremoto? Es fácil, ¿no? Frente a la costa desde Tumbes a Tatá, no en cualquier sitio. Solo hay que sentarnos y esperar, pasa el tiempo y ocurre el terremoto. ¿No? Ahí no hay tierra. Avanzamos. Esta es la situación de nuestro continente, del Perú. ¿Ya? Si miramos la cordillera de los Andes, aquí, miramos y decimos, ¿por qué es más ancha aquí, más delgada y aquí casi nada? La cordillera se ha formado porque esta placa choca, esta placa se va para allá y aquí se producen los terremotos. Si hay terremotos, la cordillera se levanta. En el sur del Perú han habido terremotos más grandes y más frecuentes que en Lima y que en el norte. Por eso es que la cordillera tiene esta forma. En Lima hay menos terremotos y en el norte parece que no hay terremotos. Parece. Solamente que aquí los terremotos ocurren con periodos mucho más largos que el que conocemos. ¿Avanzamos? Al final, aquí está Miraflores, acá. Acá está la placa de Nazca que choca por acá, produce grandes terremotos. Y por el otro lado, el escudo brasileño nos está empujando y también produce terremotos aquí. Al final, estamos ahí con dos prensas a los costados, levantándonos toda la cordillera. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? Estas líneas de color rojo son los grandes terremotos parecidos al de Chile, parecidos al del Japón. En el sur del Perú ya hubieron dos, 1.604, 1.868. Si restamos esto aquí, me sale más o menos 130 por ahí. 130 le sumo a esto, ya toca el terremoto. ¿No es cierto? Entonces, si hay oportunidad en vacaciones, hay que visitar Arequipa, Moquehuatá, Narika, Iquique, tomar fotos, todo, porque después no va a quedar nada. Y Iquique, Arica, está al ras del mar. Si no es el terremoto, es el tsunami que va a limpiar todo. En el caso de Lima, el terremoto es de 1.746, que no se repite. Estos terremotos aquí son más pequeños que el de Pisco, o sea que es nada. Acuérdense de las bombas atómicas. Esto es nada en comparación de este grande que tiene que repetirse. En el norte, no hay nada, no hay información, no sabemos qué pasa. Avanzamos. Siglo XIX, grandes terremotos, aquí están puestos, lo que la historia nos dice. Apretamos, por favor. Siglo XX, aquí que no sabíamos nada, ya ocurrió este terremoto. Este terremoto de aquí es el más grande que ha ocurrido en la historia para contar, real. Se conoce como el terremoto de Valdivia, de Chile, 1960, magnitud 9.5. Toda esta parte de aquí se movió 20 metros hacia el mar. Todo Valdivia fue completamente destruida. Y si ahora vamos a Valdivia, es una ciudad hermosa, todo bien estructurado, las calles bien marcadas, todo. Si queremos una ciudad como Valdivia, ese terremoto, ¿dónde tendría que ocurrir? En Miraflores, perfecto. Seguimos hacia arriba. Se dan cuenta que aquí no hay nada. Estos dos terremotos tienen que llenar este vacío en algún momento. En el siglo XXI, este terremoto de acá ya se repitió. ¿Qué falta repetirse? Apretamos. Apretamos, por favor. Apretamos, Ninfa. ¿Ya? Falta repetirse. Regresamos, regresamos, regresamos. Falta repetirse estos que ya les he mencionado. ¿De acuerdo? ¿Avanzamos? Este es un trabajo de investigación publicado, pero lo podemos tomar de manera un poquito anecdótica. Dice que en el año 1600 hubo un terremoto grande en el sur que afectó a Arequipa, Moquehuatl, Narica. Está de rojo porque las intensidades se midieron en 9-10. O sea que, en teoría, pues el 80% de las viviendas colapsaron. En 1700, 1 de 8. En 1800, otra vez 9-10. Y en el 2001, 1 de 8. Entonces, rojo, amarillo, rojo, amarillo. ¿Qué toca ahora? ¿Ya ven? Fácil es hacer sismología. Avanzamos. Nuestro catálogo. Hemos trabajado con nuestro catálogo. El mejor catálogo que hemos podido construir. ¿Qué hemos encontrado? ¿Avanzamos? Ahí. Hemos encontrado que estas manchas rojas que vemos aquí son zonas que son anómalas. Sismológicamente se le conoce como asperezas. Y en asperezas significa que son zonas donde la energía está acumulada. Entonces, vemos estas manchas rojas tan grandes que decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué se ha acumulado tanta energía? Apretamos, por favor. Despacio nomás. De ahí nomás de calor. Ahí está por ahí seguro. Estas manchas rojas, si ustedes se dan cuenta, coinciden con los terremotos de 1746, 1619, 1868. Avanzamos un poquito. Y definimos mejor las áreas. Entonces, aparentemente en Lima hay problemas con estas dos zonas que están aquí, que producirían terremotos de 8, 5, 8, 2. Pero si lo sumamos los dos, tenemos un terremoto de 8, 8, 9 más o menos. En el sur del Perú tenemos un terremoto de 8, 8 que se está preparando. Y aquí, en el caso de Yauca, 1, de 7, 5. Y en el norte, bueno, probablemente haya un terremoto de esta magnitud. Esto se sabe a nivel internacional. Los colegas chilenos han sembrado todo el norte de Chile de instrumental. Nosotros también hemos puesto instrumental en toda parte del sur del Perú y en la parte de Lima hemos puesto instrumental. Pero ese instrumental no está puesto para decirles a ustedes cuándo va a haber un terremoto. Ese instrumental está puesto ahí para recoger toda la información necesaria para que recién al siguiente terremoto podamos decir va a haber un terremoto. Este no podemos. Así que lo siento mucho. Al siguiente, señor. Al siguiente, señor. Si es que no, obviamente. Pero estarán los hijos, los nietos, supongo. Avanzamos. Esto que vemos aquí es más cuantitativo, más real. ¿Qué es lo que tengo acá? Acá tengo flechitas que apuntan hacia el norte, hacia el dentro, hacia el dentro del continente. Estas flechitas son mediciones de GPS. Si nosotros le ponemos el GPS al vehículo y el vehículo se lo lleva, lo seguimos al GPS y lo encontramos. Como decimos que la placa se está moviendo hacia el mar, hacia el mar, le pongo un GPS y el GPS me va a decir cuánto se está moviendo hacia el mar. Y las flechas deberían apuntar hacia el mar, pero en este caso las flechas apuntan hacia adentro. Acuérdense la figura esa que les dije, que la corteza, que Miraflores se dobla, se hunde, se hunde y luego ¡pum! sale. Entonces toda nuestra costa se está arrugando para que en algún momento salga disparado. Se está arrugando 6 milímetros por año. Multipliquen 250 años por 6 milímetros por año, ¿cuánto sale? Como 3 metros, 3 metros y medio que tiene que saltar cuando ocurra el terremoto. ¿No? Pero bien, si esto es lo que estamos midiendo, ¿qué es lo que está pasando en las placas para que me genere este movimiento? Avanzamos, por favor. Lo que hemos hecho es modelos matemáticos, físicos, etc. Y si ustedes se dan cuenta, sobre las flechas negras hay verdes en realidad. O sea, la negra está encima del verde. Las flechas de color negro están encima de las flechas de color verde. Eso significa que hemos sido capaces de reproducir un modelo que nos explica por qué las flechas apuntan hacia adentro. Y ese modelo, ¿qué me dice? De que tengo estas zonas de color café que me van a originar un terremoto en algún momento. Y si ustedes miran, son similares a las anteriores. Yauca, similar. Sur del Perú, similar. Y todo el norte de Chile está aquí comprometida. ¿Avanzamos, por favor? ¿Avanzamos? Esto son esas dos manchas que hemos visto en Lima. Ahí están dibujadas. ¿Avanzamos? Lo vemos aquí otra vez. Entonces, como hay herramientas matemáticas, físicas, la simbología trabaja en esto. Entonces, nosotros hemos sido capaces de simular un registro de este terremoto. Un registro. Y a ese registro le hemos aplicado una ecuación que se llama transformada de Fourier. Y obtenemos esta curva de color rojo y azul. Este es del terremoto de Chile. De ese sí tengo registros reales. También hemos hecho lo mismo y lo hemos pintado aquí de color verde. Y si se dan cuenta, tienen la misma amplitud, tienen casi la misma forma. ¿Qué me está diciendo? Que esto que está aquí, que lo estamos proponiendo como el área que generaría un terremoto, probablemente me genere un terremoto similar al de Chile. En ese caso estamos hablando de un terremoto de 8.9. Ahora, si esto hemos podido hacer para imaginar el tamaño del terremoto, también lo puedo utilizar para saber cómo es el tsunami. A ver, avanzamos. Tsunami, avanzamos. Estas son las dos manchitas que hemos visto. Y acuérdense que la placa salta encima de la placa del mar, salta por encima. Eso significa que todo esto de aquí se va a levantar y todo esto de aquí se va a hundir. Y después, bueno, se va a buscar su equilibrio, se va a acomodar y al final, bueno, no sabemos cómo quedará. Avanzamos. Este es el tsunami que se produciría, pero lo más importante de esto es, avanzamos, por favor, es de que el tsunami tendría olas de 8 metros. Ahí está. Y que el tsunami más o menos estaría llegando a la costa en 20 minutos, entre 15 a 20 minutos. Entonces, ya podemos cuantificar más o menos cómo podría ser esto. Ahora viene la pregunta, ahora que no sabemos qué hacemos. Por más loco que yo esté, ahí están los datos. Como las personas nacen, mueren, nacen, mueren, también los terremotos. Terremoto, 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 terremoto. Eso nadie lo va a cambiar. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? Vámonos al de frente. ¿Seguimos, seguimos? Ya. Esta es la única figura que tenemos de lo que un terremoto nos hizo daño. Es el terremoto del 74. No tenemos más. No hay más experiencia de terremotos. Toda la costanera, las casas que habían ahí, colapsaron. Hubo deslizamientos de tierra aquí en Chorrillos, en la punta. El centro de Lima está de rojo porque las casas se dañaron porque eran muy antiguas. Ahora están mucho más antiguas, entonces el problema se incrementa más. En la Molina, para ese tiempo había pocas casas. Las casas colapsaron porque el suelo es muy malo en la Molina. El resto de Lima tiene buen suelo. El problema es el tipo de vivienda que está en ese suelo. ¿Avanzamos? ¿Avanzamos más de frente? ¿Avanzamos, avanzamos, avanzamos? Dice, estamos preparados por soportar un terremoto. Pero la única manera de saber si Miraflores está preparada para soportar un terremoto es después del terremoto. Antes no podemos saberlo. Y acá dice que realmente ninguna ciudad en el mundo está preparada para soportar un terremoto o un tsunami. Nadie puede decir, estamos preparados. Es imposible saberlo. La cultura japonesa, que es la más desarrollada en este caso, en cuestiones de infraestructura y educación, han tenido la suerte de lo que todos nosotros conocemos. Nosotros que tenemos problemas en construir, tenemos problemas en educación urbana, tenemos problemas en educación, en entender la realidad nuestra, la cosa se hace más crítica en todo caso. ¿Avanzamos? Esta es la costanera. Estas son tierras que el hombre ya ha ganado al mar. Ha puesto sus casas ahí. Cuando venga el tsunami, igual que Kofonpre iba a decir, me llevo lo que es mío. Ahí se lo lleva. No pasó nada. Temprano estaba comentando que creo que el 20 de diciembre se va a inaugurar en toda esta zona un parque recreativo para las personas. Está muy bonito. Pero la única entrada es la bajada de Miraflores. La única entrada es la que está en Chorrillos al final. Y la única entrada es la que está por Magdalena, por ahí. No hay más. Entonces, un domingo, 200 personas en el parque muy bonito jugando, muchos carros, ocurre el terremoto, intenten salir con el auto a ver si pueden. O intenten a salvo del tsunami. O sea, hacemos cosas bonitas, pero no trabajamos en la prevención. Y ese es el gran problema. Sería bueno que la alcaldesa, a lo largo de todo esto, por lo menos tire mallas de... Está grabando. Que tire mallas de pescar para que podamos salir ahí trepando, o algo así. Aquí la cosa es crítica también. Ustedes pueden mirar, pueden imaginarse escenarios, lo que podría pasar. Y aquí no va a comentar nada porque ya avanzamos. Recién me di cuenta que estaban grabando. Aquí hay un problema también. Después se cae y viene el desastre. Y le echamos la culpa al terremoto. ¿Qué culpa tiene el terremoto que nos pongamos ahí? ¿No? ¿Avanzamos? Bueno, San Juan de Durigancho ya está muy lejos de nosotros en este momento. A ver, avanzamos. Hay viviendas de este tipo. ¿No? Que no tienen columnas, no tienen muros de contención. Y al final, cuando ocurre el sismo, esto cae. ¿Avanzamos? ¿No? Centro histórico. No podemos tocarlo para nada. Me parece que hay una institución que evita que se destruyan estos ambientes. Sería fantástico que esa institución ponga acá sus oficinas, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Es, sería, o sea, es lo mejor. ¿Avanzamos? Después me van a buscar, creo. El río Ríman está por aquí. Las casas están por allá. Ustedes saben mejor que nadie lo que podría pasar. ¿Avanzamos? Bueno. Ustedes imagínense por ahí caminando, comprando. Pura el sismo, salen corriendo, quieren cruzar. Caen los paneles ahí como matamoscas en traseo ustedes. ¿Quién genera todo esto? Después dicen, desastre, dicen, ¿no? ¿Quién lo hizo? Nosotros mismos. Avanzamos. Si en el pasado ocurrió un terremoto, en el futuro volverá a ocurrir otro en el mismo lugar. Eso no lo cambia nadie. ¿Ya? Entonces, avanzamos. Y para que me crean, esta es la Plaza de Armas de Arequipa de 1865. Tres años antes del gran terremoto, avanzamos, de 1868, posiblemente de magnitud 9.0, destruyó la catedral. Nuestros amigos del sur son realmente tercos, dice acá el señor. Pasan los años, avanzamos, reconstruyen la catedral, fantástico hasta ahí, muy bonita. Pasan los años, ocurre, pasan los años, apretamos, otro terremoto y destruye la catedral nuevamente. ¿No? Pasan los años, la construimos, la dejamos lista para el siguiente terremoto. ¿No? Entonces, regresamos, regresamos. Entonces, donde ocurrió un terremoto, tiene que volver a ocurrir otro. Y solamente, si nos destruye, nos volvemos a levantar, pero hay que levantarnos mejor. Esa es la idea en este caso. ¿Ya? ¿Avanzamos? Este es Japón, que es la mitad de Perú. Estos puntitos que vemos aquí, no son sismos. Es la red sísmica satelital del Japón, 800 estaciones funcionando. Por eso es que ustedes escucharon la noticia que decía que los japoneses sabían que iba a ocurrir el terremoto. ¿No? Pero era curioso, porque ahí, el terremoto fue aquí, yo estuve aquí en Tokio. ¿No? Ocurría el terremoto, estaba con mi amigo japonés ahí bailando por el terremoto. Mi amigo japonés metió la mano en el bolsillo, sacó el celular y me dijo 7, 8 en el norte de Japón. Y seguíamos moviéndonos. ¿Por qué? Porque el terremoto ocurrió aquí y estas cuatro primeras estaciones que están aquí, recogieron los datos, ubicaron el terremoto y la información la enviaron por celular y yo estaba aquí. Demoró 40 segundos, más o menos de aquí a aquí, en llegarme la información a mí. Y en la noche, ahí mirando la televisión, el televisión estaba ahí mirándola, filmándola el tsunami, y de repente el televisor, ¡pi! Yo me asusté, me pongo de pie a un costado y de repente comienza a moverse el edificio. Entendí que cada vez que el televisor anunciaba un pito, era que me venía una onda sísmica. Y la onda sísmica llegaba entre 30 a 40 segundos a donde yo estaba. Entonces, a ese nivel de tecnología, de comunicación, se llegan como 800 estaciones satelitales. Pero nosotros, a ver, apretamos por favor, en julio hemos inaugurado 7. Son los que están de color verde. ¿Por qué? Porque no hay cultura realmente de educación. Parece que al final es más fácil dar dinero para que una ciudad se reconstruya, a que una ciudad se eduque, se le prepare para un terremoto. Habría que ver cuánto vale la vida de las personas para realmente hacer esta inversión, sin tener ningún tipo de ser selectivos con las personas. La vida de una persona, ¿cuánto vale para poder invertir en esto? Y no se está invirtiendo como debe ser. El peor enemigo que tiene el hombre es la naturaleza, a la vez que es el mejor amigo también. Pero, el Ministerio del Ambiente, en el cual estamos adscritos nosotros, nos ha dado un poco de dinero y a fin de diciembre ya tenemos 7 estaciones más. O sea que vamos a tener 14 estaciones satelitales ya funcionando. Pero repito, esta red satelital moderna no está funcionando para decirles a ustedes cuándo va a haber el terremoto. Sí va a funcionar para decirle a la gente que está en la costa que ya se viene un tsunami. Eso sí, para eso sí es útil esto. Pero toda la información que nosotros logremos recolectar aquí, nos va a ser útil para tratar de predecir el siguiente terremoto. Ahora todo lo que les he contado simplemente es pronóstico de terremoto. Pronóstico, lugar, tamaño, predicción, lugar, tamaño, fecha. Aquí no tenemos fecha. ¿Avanzamos? Ya, pero la idea es sencilla. Ya le hemos dicho, donde ocurrió un terremoto tiene que volver a ocurrir otro. Y cuanto más tiempo pasa, estamos más cerca de que ese terremoto se presente. Entonces, la única lección a que aprender aquí es prepararnos, educarnos. Llegar a casa y comenzar a hablar con la familia, con los hijos. Llegar a casa y decir a los hijos, a ver, vámonos de paseo, salgan afuera, salgan afuera. Y ver por dónde salen los niños para tratar de ver qué cosa les puede caer cuando ellos estén. Si el terremoto es a la una de la madrugada, ¿qué hacemos? Ahora, con tanta inseguridad, tenemos dos puertas para salir. Dos puertas que cerrar antes de salir. Tiramos la llave a un costado. ¿Quién encuentra la llave? Acuérdense que no hay luz, no hay teléfono, no hay radio, no hay televisión. ¿Cómo salimos a la una de la mañana? A oscuras. Los caballeros que están acá tienen la obligación y las damas, a los caballeros de la casa, exíjanles de que les digan cómo hacen para entrar y salir a la una de la mañana sin hacer ruido. Amanecen ahí y después le ponen la espía y dicen, uy, ¿a qué hora llegaste? Ni te sentí. Ay, para qué veas, qué inteligente. Entonces, eso hay que enseñarles también para que comencemos a prepararnos. Entonces, esperemos que cuando ocurra el terremoto, pasen los días y nos vamos a juntar todos acá para yo poder contarles cómo fue el terremoto, si es que estoy vivo. ¿Listo? Bueno, encantado de visitarlos. Muchísimas gracias, ingeniero Cabrera. Ha sido un gusto escucharlo nuevamente y su exposición ha sido brillante. Nuevamente, muchas gracias a nombre de la municipalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!